Fiesta La fiesta ya va a empezar, es la hora de bailar Con todos los invitados, que tiene su maquestad Todos vamos a cantar, para que puedas gozar Con esta fiesta en tonora, la cumbia que traigo ahora Amigos como están, los quiero saludar A todo mi sonora, con el ritmo de ahora Meneate pa' acá, meneate pa' allá Tomando vacadora, esta fiesta es en tonora Todos están gozando, con esa voz cumbia No están cantando y bailando, donde quiera que veo Aquí he llegado ya, con ganas de gozar Y que sientan mi ritmo, caliente y explosivo La fiesta caliente está, te tienes que divertir Ya todos están bailando, de estación Dona San Luis Nos estamos divirtiendo, no quiero a nadie sentado Ya nos está amaneciendo, y vienen más invitados Menea la cadera, que yo les canto ahora Este ritmo sabroso, te traigo de esta hora Los quiero ver bailar, y que muevan los pies Desde la capital, que este es mi ritmo exprés También quiero cantar, es hora de escuchar Que es en el atambora, que estos pies pen sonora Agradezco en general, y espero que pronto vuelvan Aquí a mi estación corral, con la brisa de Juan Reiva Fiesta, fiesta en Sonora Fiesta, fiesta en Sonora Y nos vamos, con el ritmo y el dolor De la brisa De mi sol